Todos los miembros de la farándula son de interés para el público en general, las personas se preguntan cuáles son sus gustos, su comida favorita o simplemente qué estarán haciendo en este momento, aunque el tema que más les puede intrigar es el íntimo. Recientemente el presentador mexicano de Despierta a América Alan Thatcher reveló que está en abstinencia, lo que causó gran impacto entre los televidentes y los internautas. De acuerdo con la información publicada en Univision, el famoso aseguró que ya no quiere tener un sexto hijo, por lo que mientras no se realice la vasectomía no tendrá intimidad con su esposa Cristina. Lo digo aquí abiertamente, pero desde que nació Liam no ha habido cuchicuchi.Asimismo, Alan Thatcher, quien también conduce todo queda en familia, dijo que espera terminar el programa que se transmitirá por Univision todos los domingos para poder realizarse un método anticonceptivo definitivo. Ya mañana mismo o cuando tenga tiempo después de todo queda en familia, me iré a hacer la vasectomía, me hago un nudo, me la corto, lo que sea, pero ya es una decisión definitiva. Lo que llamó la atención de los internautas es que Thatcher dijo, de una forma graciosa, no entender la fertilidad de su esposa Cristina, es que de verdad no sé qué pasa con mi mujer que la toco y la embarazo, entonces tengo que tener mucho cuidado. Según el medio antes mencionado, esta es la razón por la que Cristina se encuentra en Monterrey con su familia y sus hijos Michel y el recién nacido Liam.